Hola amigos, sé que algunos pensarán que porque pone fotos ahorita de como estaba antes y eso. Pero créanme que al sacar mi libro en pasta blanda y ponerlo y verme en las fotos, en mis fotos que tenía la edad que lo tuve, me pone a pensar mucho en que he estado mostrándoles mucho en cómo estoy ahora, sanada, que estoy sana, que estoy bien, pero nunca les mostré que pues en esa etapa sí me la pasé mal. Bueno, si me ven con el pelo largo, y lo menciono muchísimo en mi libro, que a mí se me cayó el pelo por dos veces, para mí fue de verdad un trauma, porque cuando estamos enfermos, cuando nos vemos mal, la verdad, sí, nos pone mal todas esas cositas. Y quiero decirles que este libro es una parte de mí, pero es una parte que a veces no vemos de las demás personas que están enfermas. Cuando estamos enfermas, no queremos enseñar tanto, ni los sentimientos, ni nada. Pero están ahí y nos gustaría que nos apoyaran más que nada, pero chequen que nos vemos normales. Entonces, yo me enfermé y yo estaba normal, me veía normal. Les dije, en mi libro les explico que duré mucho tiempo sin atenderme, porque me salió una bolita aquí en esta parte, y no me atendí, porque pues como siempre decimos, es una bolita de grasa o algo así, pero pues no, cuando fui al doctor, ya mi cáncer se me había, me había infectado los huesos, ya estaba en etapa 4, y pues sí, ya fue una cosa grave. Aquí pueden ver mis cicatrices, el catete que te ponen para hacer tus quimos. Aquí en mi cuello puedes ver otra, que es una de poner en las quimos. Y todas estas cicatrices las llevo con orgullo, porque yo digo, yo pude, yo pude. Y si yo pude, yo sé que cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad, sea la que sea, no sea cáncer, sea lo que sea, lo puede lograr. Y se los puedo decir, tengo ya 13 años, más de 13 años, cáncer free, y aquí sigo. Y con dos niños más, que me dijeron que ya no podía tener niños, y míralos. Son unos diablitos, pero aquí siguen conmigo. Así que nunca te rindas. Y sin cosa de querer vender, pero si puedes leer mi libro, léelo. Porque la verdad vas a encontrar pasos para encontrarte contigo. Y para decir que no te puedes rendir, porque la esperanza está aquí en nuestro corazón. Gracias por escucharme y buenas noches.